Poeta colega Poeta Nada me diga Escríbalo por favor Tal vez mañana usted esté conmigo de acuerdo Y si no coincidimos jamás en el tiempo Poco lo sabe usted también importa Sabe como lo sé yo Que escribimos solo para el ego Para decirle al destino Hasta aquí llego y hasta luego Llegaremos todos los días Aunque mueran las alegrías Y si así sucede Sepultaré yo mismo mi vida En las tinieblas oscuras De la infinidad perdida Y Valre diciembre 23 de 1983 12 5 minutos Después del meridiano